¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines y pichurrinas míos? Bueno, vamos a ver, voy a contar toda la verdad sobre esta fragancia de la taza basón alhambra y las diferencias con Pegasus. Bien, Parfums de Marley. Hay diferencias, sí, las hay, las hay, sobre todo en la salida, mucha diferencia. Para poner un poco también en contexto la cosa, cuando, por no tener que ir a buscar las botellas y todo el coñazo, como todos los perfumes aquí en Murcia, como ni perfumería Nietzsche, te la juegas. Entonces, ¿yo qué hago? Me compro los Discovery Set. ¡Titín! Entonces no necesito coger el botellón que tengo por ahí de Pegasus, que me encanta Pegasus. Y aquí lo tengo. Bueno, probado y testado con respecto a este Perseus de la Tafa. Bien, consideraciones. Hay que tener en cuenta que han cambiado botellas. Ahora, lo que yo tengo es antiguo, pero han cambiado las botellas. Porque les caía una demanda para variar con respecto a el presunto parecido con el original. Con los caballitos rampantes y todo esto, como los Ferrari, ¿no? Pues lo mismo. Entonces han cambiado todo. Vamos con este Perseus ya mismo. Pero que ya mismo. Ay, Dios mío de mi vida. Notas. Comino, bergamota y heliotropo en la salida. Jazmín, almendra y lavanda en el corazón. Vainilla, ámbar y sándalo en el fondo. Bueno, vamos a empezar. En la salida, no sé si decir 20 metros, pero no es una virtud. No, no es una virtud que diga 20 metros. Cuando esto ya más es en plan coña. Porque otra vez de nuevo encuentro en la formulación de la Tafa. Y mira que en las que presenté, pero también son nuevas creaciones. No son estas que tienen ya algún tiempo. Los perfumes muchísimo mejor hechos. No sé si es por el tipo de manufactura. Manufactura española o manufactura de Emiratos. Que dependiendo de donde venga. De un sitio o de otro. Tienen más alcohol, menos alcohol. O yo no lo sé. El caso es que esto zumba alcohol. Que es una barbaridad. Hasta el punto de que te retuerce mucho el morro. O sea, ahora mismo está en el top. Arriba en el número 1. Number 1. De fragancias. La Tafa. Hiper mega alcohólicas. De que te pasas. Pero brutal. Hasta el punto de que es desagradable. Sentir ese trayazo de alcohol mezclado. Mezclado por supuesto con comino. Que es ya el acabose. Bueno. 20 metros de este ley de proyección. Durante aproximadamente 10 minutos. Que se recortan. Super rápido. Y llegan a lo que es. Pues efectivamente. Un metro, metro y medio. Que se va retrayendo. Y luego se queda en la distancia próxima. Porque allá donde podamos pensar. Que es una fragancia proyectona. Hiper mega bestia. Beast mode. No lo es. Porque no es tampoco así la original. No es así la original. Lo que pasa. Es que. Vuelvo a las mismas. Trayazo de alcohol. Semi engaño al personal. Con que es una beast mode. Y luego hace así el alcohol. Claro. El alcohol se evapora. Y hace. Y lo tienes. Próximo. Que es como se queda. Próxima. Se queda próxima. Plenamente perceptible. Y en el ratio de horas. Pues va a ir dependiendo. Porque con calor no se comporta muy bien. Esta Perseus. Lo que hace es que. Los calores nos lleva muy bien. Es muy chula. Es súper agradable. Ya sabéis que Pegasus. A mi me encanta. Pero. Ufff. Estaría por decir que 5 horas y gracias. En piel. En ropa ya no. En ropa te aguanta. Esas 8 perfectamente. Y luego necesitarías una reaplicación. Pero al pan pan y al vino vino. O sea. Yo los comportamientos y los ratios que estoy utilizando. Básicamente ahora mismo con calor. Porque hace calor. Son 5 horas. 6. A lo sumo. No me llega a las 8 en piel. De verdad. Y tengo la piel súper hidratada. Se me queda ahí. No puedo darle más vida. En invierno. Con frío. Si. Vamos a darle 2 horas más. 8. Pero con calor. Esto se te va abajo. En un catacrash. Y ojo cuidado. Porque además. El toque punzante. De alcoholes. Lo vamos a tener durante aproximadamente 2 horas. O sea. Ese tono punzante. De algo. Hiper mega sintético. Acompañado con. Alcohol. Está. Y es más. El alcohol. Que no el que sea. Hiper mega sintético. Porque no lo digo de forma. Para menespreciarla. Ni muchísimo menos. Es que. Hace precisamente. El que tenga esa calidad de alcohol. O esa potencia de alcohol. Que se menosprecie. A las moléculas que han empleado para hacerlo. Porque una vez que pasan esos 10 minutos. Realmente. Es cuando. Cogemos. Y podemos decir. Señores míos. Señoras mías. Es que. Clavada. A Pegasus. Clavada. Si no. Afináis. El morro. También hay que decirlo. Porque si yo tengo esta aquí. Y tengo la otra allá. Y hago así. Y hago así. Saco diferencias. Que son más que obvias. Con respecto a los perfumes. Pero. Si partimos de la base. En que te da igual 8 que 80. Y que además. Son unas diferencias. Tan sumamente mínimas. Con respecto a la una de la otra. Una vez han pasado esos 10 minutos. De alcoholazo. Y obviamos. La parte de esa mezcla. Tan sumamente rara. Que todavía se sigue quedando ahí. Estoy afinando. Ojo cuidado. Estoy afinando. Por el alcohol. Con el resto de moléculas. Estas dos. Son primas hermanas. Y hasta incluso. Se matrimonian. Hasta incluso. Se matrimonian. Así que. Ojito cuidado. Porque son muy parecidas. La salida no. La salida es. La salida es como una especie de batiburrillo. Que no sabes ni por dónde te puede llegar. Hay que dejar que seque. Y cuando seca. Es cuando dices. Ostras. Dios mío. La han clavado. Porque es que están clavadas. Sin afinar. Vuelvo a repetir. Un profesional. Alguien que se dedique a esto. De una forma completamente seria. Y que conoce. Una y la otra. Sabe que hay diferencias. Muy claras al respecto. Pero. Si nos olvidamos de afinar. E ir al tiquismiquis. Que estáis metiendo el dedo en la llaga. Son primas hermanas iguales. Punto. No hay más. Sigo. Efectivamente. Super cítrica en la salida. Con esos alcoholes. Vamos a olvidar los alcoholes. El comino. Está cargada de comino. Mucho comino. Eso es lo que yo creo que echa a perder. Quizás. La salida. Junto con el alcohol. Lo tengo que decir. Si es que no puedo obviarlo. Es el comino. El comino. Te chisporrotea demasiado. Pero gracias a Dios. Se pasa súper rápido. Muy rápido. Es que luego desaparece. No. 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 No se percibe. Pero está ahí. Trabajado de una forma sutil. Mega volátil. Porque han metido lo mínimo. La mínima expresión de comino. Pero es lo suficiente como para que te chirree la nariz. Lo mínimo para que te chirree. Y ahí es donde está el señor comino. Ay. De verdad. Junto con el heliotropo. Pero no tienen protagonismo. Ni los cítricos por un lado. Ni tampoco el heliotropo. Porque realmente los protagonistas de la salida es alcohol con comino. Punto. Almendra, lavanda, jazmín en el corazón. Yo la almendra, chimpun, casi nada. No la siento. Porque realmente lo que se puede presentir. Sentir sobradísima mente con el secado. Que está hecho muy rápido. Rapidísimo. Os puedo decir que se siente mucha lavanda. Está cargadito de lavanda. Y acompaña por supuesto el jazmín. De una forma completamente floral. No invasivo. No cárnico. Porque cuando nos adentramos en lo que son las notas de corazón. Yo obvio una almendra que considero que es prácticamente inexistente. Por lo menos en esta formulación. Y pasaría una lavanda. Poderosa lavanda. Porque se siente muchísimo. Y ese jazmín atenuado, sutil, muy bien trabajado. La verdad es que además es que la taza hace muy buenos perfumes. Lo que pasa que yo no sé por qué están con ese rollo de tener que estar metiendo alcoholes a saco en la salida. Tío, no hagas eso colega. Si ya te hemos cazado con los alcoholes. Pásate alcoholes y haz las cosas bien. No metas esos alcoholazos. Que no hace falta tío. ¿De qué coño vas? Haz las cosas como se tienen que hacer. Y punto. Y pasa de meter esos tallazos. Que no hace falta. Si el perfume va a demostrar lo que es. Con su duración, su proyección, su estela. Pero no porque tú me metas más alcohol te voy a decir. Oh, Dios mío, qué cosa más chula. No. Porque hay veces que os pasáis con esto. Esto es un mensaje para la taza. Que vamos muy listos. Pero es que no. Es que no. Que os hemos cazado. Fondo clasiquísimo. Vainilla, ámbar y sándalo. Se ambara. Se termina ambarando en el fondo. Es dulzona. Cuando ya prácticamente. Bueno, vamos a ver. Prácticamente no. Pero en la quinta hora ya está dulzona. Es muy gustosa. Exactamente igual a lo que le pasa a la original. La original tiene ese tono así como de vainilla ambarada. Que se queda súper chula. Se queda cremosita. Suavemente y sutilmente cremosa. Y es un gustazo. Bueno, vamos a ver. Esto que lo use quien le venga en la real gana. No tiene edad. Es plenamente juvenil. Muy ponible absolutamente para todo el mundo. Y toda ocasión. Da exactamente igual en lo que se trabaje. Da igual. ¿Por qué? Pues básicamente porque con el precio que tiene. Se lo puede poner quien le venga en la real gana. Que va a ir estupendo. Estupendo. Me gusta mucho para el verano. Muchísimo para el verano. Me gusta mucho para el invierno. Y me gusta para que los pongáis donde os dé la real gana. Quien quiera ahorrar dinero. Y dejar de estar pagando barbaridades. Esto es una muy buena opción. Si obviamos evidentemente. Lo que pasa al principio con ella. Bodas, bautizos y comuniones. A ver. Yo no la recomendaría. Ni para una boda. Para una boda. Ni para un divorcio. Para una comunión. Sí. Por una cosa fresquita. Para la mañana. Porque es así. Para la mañana. Para una boda. Yo necesitaría más contundencia. Y más consistencia. Que esta no tiene. Ni tan siquiera la original. Queda excesivamente sutil. Es plenamente perceptible. Pero es muy sutil. Y en determinados actos. Interesa pues también dar un poco el cante. No pasar desapercibido. Y que la gente pues se fije un poco en ti. No solamente por quien eres. Y tu personalidad. Sino porque hueles bien. O vas monísimo. O monísima. Y la gente pues se fija. Y dirá. Mira que chorbo más guapo. Voy a por él. Pues eso. Claro. ¿A quién no le va a gustar un halago? ¿Le va a gustar que vayan a por ti? Y digan. Te lo voy a comer todo. Pues a todo el mundo. Leche. Aunque te pongas. Te sientas un poco violento. Bueno. Últimamente en los tiempos que corren. Igual te denuncian. Pero aunque te sientas un poco violento. La verdad es que de vez en cuando. Da un morbazo que te hagan eso. Que te mueres. Ay. Bueno. Sea como fuere. Esta es la proyección dicha. La duración ya está dicha. Las versatilidades. Las edades. Versatilidades que se la ponga quien quiera. Cuando quiera. Como quiera. Ya está. Si es que tampoco voy a darle más vueltas. Vosotros lo habéis pagado. Vosotros la disfrutáis. Y punto. Yo no me planteo. Cuando voy a coger un perfume. Que sea. Venga. Esta. La Gucci Guilty. Yo no me planteo. Me lo cojo y me lo pongo. Porque me apetece. No. Porque. Es que hace calor. Y voy a pensar. Ahora que me voy a poner. Porque hace calor. Anda ya. Por favor. Seamos más maduros. Os lo habéis comprado. A disfrutarlo a saco. Que más da. Es cierto. Que más da. Y ya está. Señores míos. Señoras mías. Como sé que no os ha gustado del vídeo. Un dislike. Y un hasta luego maricarmen. Que os mando al pozo. Pero ya mismo ahí. Con la niña de los pelos chorredosos. Y luego a la gente. Que le ha encantado. Ya sabéis. Activar las campanas. Cuando os suscribáis. Super importante. Si estéis suscritos. Y no habéis activado la campana. Estéis tardando. Porque YouTube solamente manda. Un 8% de todos los vídeos. Que voy sacando a lo largo del día. No. Avisa a nadie. Pero a nadie. La mayoría de las visitas. De este canal. Vienen por búsquedas relacionadas. No por vídeos sugeridos. Tenerlo muy claro. Es por búsquedas. Este canal funciona por búsquedas. No por vídeos sugeridos. Esto es muy importante. Para que tengáis en cuenta. Que debéis de darle al like. Escribir comentarios. En modo salvaje. Y por supuestísimo. Darle difusión en redes. Porque si no. Este canal pues irá bien. Porque va bien. Pero va. Como no debe de ir. Porque es un canal que está todo guapo. Señores míos. Señoras mías. Nos vemos enseguida. Siempre agradecido. Auf Wiedersehen. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!